Juan H. Barrón, el rey de la batería norteña. Escrito por David Montemayor para La Brabata. Primera parte. Un músico fuera de serie, obsesionado con reinventarse, con un gran sentido musical y un don para transmitir. Eso es Juan H. Barrón. Nacido en el municipio de San Nicolás de los Garza en Nuevo León, un día 23 de diciembre de 1953. Juan nace del fruto de una relación informal entre un pianista de música clásica y una mujer, musiquera. La madre biológica de Juan, Marta Sandoval, lo dejó en adopción con una amiga y nunca más lo volvió a ver. Sus padres adoptivos serían María de los Ángeles Barrón y Paulo Hernández, de los cuales él tomó los apellidos. Desde muy niño mostraba una inquietud y fascinación por la música, acompañando a conjuntos con la tarola, ya que necesitaba trabajar para poder subsistir. La primera agrupación que perteneció de manera profesional, fue con el conjunto de Chuy Rodríguez a principios de los años 60. A los 13 años se enteró de unas audiciones en Reynosa con un conjunto de jóvenes, llamados los hermanos Villarreal que apenas tenían grabado un 45 titulado, Pero Juanita. Justamente en una gira de Chuy Rodríguez en la ciudad de Reynosa, Juan logra incorporarse con los cachorros y a la vez empezando ya a radicar en Reynosa. Grabando los primeros discos de los cachorros en la batería, la principal característica de Juan era el protagonismo en la batería, sobresalía y se imponía, un detalle no tan común en los bateristas de esa época. En 1972 en un baile en Reynosa, donde estaba tocando Juan junto a los hermanos Villarreal los cachorros, conocería a su esposa Hilda Medina y se casarían al siguiente año. El 10 de septiembre de 1972 una fecha muy trágica para los cachorros. Terminando un concierto, en la carretera sufren un accidente, donde un transporte de cadereita embistió al vehículo de los cachorros de frente, perdiendo la vida a José María Villarreal, hermano de Juan Villarreal. En 1973 Juan integra a Valdemar García del conjunto Los Grandes Dos, para rearmar la agrupación bajo el nombre Los Cachorros de Juan Villarreal. Reynosa ingresa con Juan Villarreal, con el Charal, en el bajo, y también estaba el Suelas. Sí, pero en ese tiempo siguieron los mismos músicos, nomás entré yo. Esa fue la única diferencia. ¿Sí alcanzó grabar con el Suelas algún disco? Sí, varios. El primer LP que grabó con Juan era Tu Delirio. Tu Delirio, que se llamaba el disco La Onda Pesada o... Música Maciza. Música Maciza. ¿Por qué ese apodo de CLP, Música Maciza? Porque nos decía que era pura música, que es buena, que traeba él para grabar. ¿Y sea Juan? Música Maciza. O sea, que estaba bien hecha. ¿Ese disco, quién lo grabaría en la batería, que se acuerde? ¿O está combinado? Lo grabó, el final suena. Suena todo ese disco, o en partes. Todo. Nada más que en la portada viene otro baterista, ¿verdad? Ajá. Es que es uno que está, un chimetro, ¿cómo se llama? Este, Ricardo Vela. Ricardo Vela. Música 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 Para mediados de 1973, Juan H. Barrón le salió la propuesta de integrarse a... Los Bravos del Norte de Ramón Ayala, con Tony Sauceda y José Martínez. Uno de los talentos de Juan era la composición y con Los Bravos logran grabarle tres temas en su primer disco. El amor que te ofrezco, el amor que me falta y mira mira mi sufrir. Destacando con los baquetazos, el uso del cencerro y remates, un estilo inconfundible que imprimía en la agrupación que llegaba. Una rareza es la canción éxito con los relámpagos titulada, Hazme un lugarcito de Pedro Reina, con el estilo de Los Nuevos Bravos. Música Para finales de 1973, en diciembre se integraría Eliseo Robles viniendo de los satélites de Fidencio Ayala. De los primeros discos con Eliseo son Mujer Paseada, Corridos Famosos, Oso Negro. Yo creo que se lo deseaban mucho, experimentaban mucho, se quedaban en estilo diferente, araclos diferentes. Sí, porque Azuelas tocaba mucho jazz, él tocaba como tipo jazz, así. Era la onda de él, decía que le gustaba papalotear la pata. A mí me decían, a mí me gusta la onda, papalotear la pata. Había un tamborero que le gustaba mucho Azuelas, que andaba con la timbre, de Ruri Guerra. A ese le decía, yo lo reconozco ese, está tremendo pa' la pata. A mí me decían, a mí me decían, a mí me decían, a mí me decían. Juan H. Barrón logra consolidarse con los bravos grabando alrededor de siete discos y se dice que el último fue, recordando a los relámpagos. Para mediados de 1977, Juan abandonaría a los bravos del norte para probarse con los clásicos de Roberto Pulido, grabando alrededor de dos discos, componiendo varios temas como Giselle. Anillo de cobre, una rosa para mi chica, estoy sufriendo por ti. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué te ha marcado? ¿Tú también, Juanito? En 1978 ingresa Confidencio Ayala y sus satélites en la batería grabando el disco, Mi Mujercita. Eres hermosa, muy bonita. Ya estaba ahí, este, estaba Silverio, el del Bajo Sexto, el Bayo. Y, este, y estaba en la batería Elzuelas. 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 ¿Es lo que es en el 78? Sí, el 70, no sé, bueno. Elzuelas, no sé, con cachorros, no sé. Algo así. Estaba a punto de irse con cachorros. En ese entonces vino, en ese, en ese, en ese día, ahí andaban ellos, ¿verdad? El Bayo y, y, y Juan Elzuelas. 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 ¿Qué tal, qué tal con Elzuelas? ¿Cómo se, cómo se, cómo se, se sintió con el acompañar Elzuelas en la batería y usted en el bajo? ¿Cómo se sintió? No, pues, o sea, pues ahí, o sea, me identifiqué mucho con él, claro, en cuestión de la música y conocimiento de él. Para finales de 1978 regresaría con Los Cachorros de Juan Villarreal y grabarían el disco Te Recomiendo a Eze Ingrata. Al pasar por un jardín me dijo a mí el jardinero. Esta es la etapa más progresiva y precisa en la forma de tocar de Juan H. Barrón, enfocándose en adornar al acordeón con la batería, dando un realce a la música. En el 79 el disco Dados Cargados. Destacan los temas Tuyo y Muy Tuyo, Dados Cargados, Sabiendo Quién Era Yo, con un sello muy característico de Juan y el bolero progresivo llamado Te Perdono. ¿Están tocando en vivo en estas fotografías? Acá fue una actuación cuando se casó este señor, Eliseo Robles. ¿Eliseo Robles? ¿Una fiesta de Eliseo Robles? Sí, fue a la boda de él. ¿Y le tomaron fotografías? Nos tomaron fotos y se quedaron para el disco. ¡Órale! Juan les agarró para el disco. ¡Qué bonita época porque ahí estaban Elzuelas, Elzuelas y Charal, que son los titulares de Los Cachorros. ¿Eran la base, no? Era el equipo, era el sonido bueno. El sonido bueno. Estaban bien acoplados los dos, bien acoplados. Bien acoplados en los golpes y todo. Y aquel señor era compositor de canciones también. Sí, Juan H. Barrón le compuso muchas a Ramón Ayala. A Ramón Ayala y también a Cachorros. Nosotros le grabamos dos. A finales de 1980 se separa Chuy y Scott y regresaría Valdemar García, lo cual sería el primer reencuentro de la alineación original de Los Cachorros de Juan Villarreal. Grabando dos discos más, somos amigos, dos palomitas. ¡Suscríbete al canal! Apuntes Cuando Juan empieza a componer canciones empezó a utilizar Juan H. Barrón ya que ya existía un Juan Hernández como compositor El apodo del suela se dice que era porque usaba unos zapatos muy grandes Y cuando llega Barrón también igual, otro estilo y otro, no se adaptaban los cuatro Yo pienso, mi percepción personal que ellos se adaptaban más al estilo de Juan Y Juan traía la idea de cachorros, de muchos arreglos y acompañaba al acordeonista en arreglos Y Ramón aún no tiene estilo firme Compadre, ya que estás con eso Lo que te iba a comentar, muy padre Cuando fui a ver a Don Ramón la primera vez que te digo que estaba Eliseo y Juan Marrón comiendo ahí Y ya pues a esperar la siguiente tocada La siguiente tanda Cuando empiezan a tocar, compadre Toda la gente se iba a ver a Juan Marrón No sé si te han platicado eso No, no, nadie Se juntaba gente enfrente No tanto como después sucedió Porque la gente sí bailaba mucho Pero se juntaba gente enfrente Pero se le juntaba a mucha gente a Juan Marrón Porque tocaba eso Espectacular, compi Se emocionaba también, me imagino Se emocionaba, se emocionaba Yo en algunos momentos lo vi también sublime Y te voy a decir porque Cuando tocan Cuando yo lo descubrí Lo percibí Cuando tocan la última rola con la que hacen parada Que es la de siempre La que siempre han tocado Cuando la tocaron esa Y Juan hace un solo Pero un solo espectacular Que yo le he platicado a los bateristas así fregones Yo se lo platiqué a Raúl Carmona A los bateristas así con los que yo he platicado Y les platico eso Porque también admiraron mucho a Juan Marrón Y cuando yo les platico eso Que yo estuve ahí Cuando terminan Tiqui, 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 tiqui Se avienta un solo, compadre Empieza sentado Bárbaro Se para, compi A medio solo Se para Y sigue parado Y el remate se voltea Y avienta el platillo Lo avienta Sí O sea, el remate Es con el platillo Pero acá él ya parado Ya como para irse Una cosa Tremendo Me acuerdo, compadre Y me da Juan H. Barrón El rey de la batería norteña Primera parte